¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A una buena predicción yo tengo varios secretos tengo un buen color ¡Gracias! 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 Pero de los presentes ninguno las lleva a mixtas, ni siquiera el demonio, ni de a qué pedazos borras. Con el sacerdote esto va a acabar en boda, y junto a la muerte nadie quiere porque la ley es doble el juez y te da con la guadaña. A ver que el enacodón es de animarse y a ver que la gracia siempre va a ser. A ver que el enacodón, nunca el de a qué pedazos borras. No hay que haber pasado, no piense como lo miren el presente. Y del cuchillo te gana las manos de los brazos, y del cuchillo te gana las manos de los brazos. A ver que el enacodón es de animarse y te da con la guadaña. ¡Gracias! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¡Fragando! 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 Que no sabe lo que pasa Que no sabe el futuro Que me ha salido un grano Que veré con el coquete del culo ¡Fragando! ¡Fragando! Anda vamos a ver ¿Qué cosita es? ¿Dónde vayas un pal? ¡Qué grano que va a ganar, de pequeño mi corazón! Encontrarse los libros de última generación Para hacerse fotos en ti y subir la atención Va de triste, va de lado, pero mía en el salón Encontrarse los libros de última generación Encontrarse los libros de última generación Pero tengo que estar para echar a la foto bien No puedo echar a la foto, pero no llego a joder Y buscando el ingeniero y dago la solución Ahora llego a la gran con el palo ¡El palo usamos! 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 Parece que empieza a volumen, ¿eh? H minúscula, R, G, 5 minúscula, 47, 4 minúscula, O, Diego, U, de Pulgo, y L, 2. 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 Engano, el pano cerdón, el pano cerdón, el pano cerdón. El pano cerdón, el pano cerdón, el pano cerdón. Y L, 2. Vamos a seguir con vosotecas lo claro y empieza la pulsión. Otra vez hoy, bebés, empieza por la fe, estos son los que nos van a defender. No, 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 eso no, 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 eso no, 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 eso no, 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 no. Veo, veo. Veo, veo. Una cantante. Y el cantante. Empieza. Con la B. Y te dan otra pista. ¡Que me encanta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Viaje aquí casi siempre es fatal Casi siempre y te perco a mi voz Vamos a parar al remazo Para dar la prevención No se vea una puerta hoy Que al final sale una reina Ha dicho que tu marco no es palierta Ha dicho que te mando el fumón Ha dicho que el domicilice te hace feliz Y te promete el dom Ha dicho que no abre campo frío Ha dicho que el país no va a peor Y todos nosotros lo sabemos Lo que conocemos Lo que le va a pasar a Ra'jolli Esta lleva así Y esta lleva así Y esta lleva así Y esta lleva así talón Estancha así buena Que con el trabajo mejor Que esta lleva así Que esta lleva así Quienикиro con laota Se acabó, la suerte ya está echada Se acabó, me vuelvo a la baraja Yo cumplí mi parte de cada febrero De cantarle a mi gente la copla del chigotero Que contento me puse de año tan solo pensando En mi amigo, mi compañero En mi gente que son toda la cosa bonita que hicieron Vente, vente conmigo a cantarle al futuro Que no tengo miedo, que no tengo miedo Ya me voy poniendo para el mazo que tiene otro nuevo cliente Ya me voy poniendo el corazón sonriente Que se vaya alentando el ambiente Ya me voy poniendo para el mazo que tiene otro nuevo cliente Ya me voy poniendo el corazón sonriente Que se vaya alentando el ambiente Para caso alguno Vive siempre presente Vive siempre presente Vive siempre presente Vive siempre presente Quoto de pie